La elaboración del queso artesano de oveja es una tradición familiar que se ha ido transmitiendo de generación en generación en el Reulado Oropesa. Yo pertenezco a la tercera generación de maestros queseros de mi familia. Las encargadas de elaborar el queso eran las mujeres, que durante el mes de mayo se trasladaban a los campos para hacer el queso, que era cuando quitaban los corderos. En los años 60, cuando ya había evolucionado las comunicaciones y había los primeros vehículos, la leche se transportaba en cántaras a los pueblos y ya las mujeres hacían el queso en el pueblo. Esto permitió hacer mucho más queso, más cantidad, que podían destinar a la venta, porque ya se demandaba mucho el queso. Así, de esta manera, es como podemos decir que se pasó de una tradición familiar a un negocio familiar. Lo que hacemos es, la leche se traía del campo y se calentaba, se calentaba a la lumbre. Cuando llegaba una temperatura de 32 grados, se echaba el cuajo y se dejaba cuajar. Y ahora, después de 30 minutos que la leche, la masa ya está cuajada, lo que vamos a hacer es picar. Vamos a separar el suero de la masa queso, para poder coger la masa del queso y hacer el queso. Y separamos el suero. Entonces, vamos a ir despacito. Como veis, esta ya la cuajada se va despegando de las paredes y el suero, como tipo de orgullo, se va viendo por la parte de arriba. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a echar la masa de queso al fardel para esturarlo. Únicamente decíamos, esturarlo. Esturarlo quiere decir que vamos a sacar todo, como veis todo el suero, se va a sacar, presionando en un paño de algodón. Por el pita que no enredes, una niña fue a lavar. Al pasar el arroyo, dijo la liebre, rompe filisepatas, que el galgo viene, que el galgo viene, niña, que el galgo viene. Al pasar el arroyo, dijo la liebre. Después lo que se hacía era que se picaba mejor. Se picaba un poquito más la masa, así ya. Y ahora ya lo que se hacía es que se iba echando aquí. Trata de hacer las caras del queso. En gomar. En gomar quiere decir que la cara de arriba había que hacerla que se estuviera como una masa lisa en gomar. ¿Por qué? Pues para cerrar los poros, para que el queso se pudiera madurar mejor. Vamos a agarrar la vuelta al queso, para hacer la otra cara, como queso. Bueno y ahora lo que vamos a hacer es, para que salga el resto del suero, vamos a poner la tabla, lo vamos a prensar y la piedra. Vamos a salar el queso, se ha quitado la tabla. Vale, aquí, la salga. Y le vamos a poner la sal. Vamos a desmontar el queso, hasta ahora, vamos a ir echando un poquito de sal. Jota comunera, una jota castellana, hay chibilit, chibilit, chijotera. Reboleaste la mantilla, que por eso, la mantilla, que por eso, reboleaste. Reboleaste la mantilla, que por eso, la mantilla, que por eso, reboleaste.